Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Fiorella Panana y les doy la bienvenida a nombre de PROMPERU al segundo evento del programa de capacitación de Expo Perú Turismo Dubái. Asimismo está con nosotros nuestro entérprete de diseñas que nos va acompañando desde todo el evento. Les recuerdo que el programa incluye una capacitación más, la cual se dará el martes 7 de diciembre y se tratará sobre las características del sector turismo y formas de negociación con el Mercado de Militos Ángeles Unidos y será a las 9 de la mañana. Al finalizar este tercer evento podrán ingresar al aula virtual donde podrán obtener su constancia de participación, pero es muy importante que hayan asistido a los tres eventos para que puedan acceder a la misma. Además, luego del tercer y último evento que será el martes 7 de diciembre, se les dará una pequeña explicación de cómo registrarse en el aula virtual y qué pasos deberían seguir para poder obtener su constancia. Es importante mencionar que esta, la pasada y las próximas capacitaciones se grabarán y se compartirán en la página de TurismoIn.p. Si por alguna razón se han enterado del programa tarde, o sea, a partir de este evento, pueden ir leyendo la presentación anterior que era sobre el mercado inglés, japonés, no, inglés, alemán y Reino Unido, que también va a estar en TurismoIn.p, ya que para poder obtener la constancia van a tener que realizar un pequeño examen chiquitito que nos compruebe que hayan asistido o que hayan leído todas las presentaciones. Bueno, sin más que añadir, vamos a dar inicio a nuestra segunda capacitación, la cual estará dividida en dos bloques. El primer bloque vamos a conocer las características de los viajeros y cómo negociar con el mercado chino. Y en el segundo y último bloque vamos a conocer un poco más sobre el mercado japonés. Asimismo, al término de la exposición de cada bloque, tendremos una ronda de preguntas. Así que, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden ir escribiéndolo en el chat y al terminar los vamos a realizar. Bueno. Esta es la página de TurismoIn.p, donde van a poder encontrar todas las capacitaciones que les estaba brindando. Vamos a empezar con el bloque 1. El bloque 1 estará a cargo de María José Rosas y Cintia Herrera. María José se desempeña como especialista en la inteligencia de mercados turísticos en PROM Perú. Es magíster de marketing por el SAM y ESIC en Madrid. Además, cuenta con una amplia experiencia en inteligencia comercial y en análisis de mercados con énfasis en empresas y servicios. Es consultora, mentora, ponente y catedrática en turismo, marketing, emprendimiento y comunicaciones integradas en marketing. Cintia es licenciada en administración de la UPC con especialización en marketing estratégico y digital. Especialista en marketing turístico con más de 4 años de experiencia en la industria de viajes con el mercado asiático. Cuenta con experiencia previa dentro del PROM Perú relacionada a organización de eventos y actividades para la promoción del turismo en los mercados de Japón, Corea del Sur, Australia y Alianza Pacífico. Actualmente desempeña la función de especialista de mercado chino en la subdirección de turismo receptivo en PROM Perú. Hola, María José. Hola, Fiorella. Buenos días. Gracias por la presentación. Listo. Empezamos, por favor. Gracias, Fiorella. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda capacitación sobre los mercados priorizados para Dubái. En esta ocasión voy a comenzar a presentar información sobre el mercado chino, que es uno de los mercados más importantes desde el punto de vista turístico. De hecho, sabemos que antes de la pandemia el mercado chino representaba 277 miles de millones de dólares en ingresos generados por turismo. Es por eso que es muy interesante comenzar a mirar este mercado dentro de nuestros mercados estratégicos para poder promocionar nuestro turismo. Durante esta primera parte de la reunión voy a comentarles un poco sobre las características del mercado chino. Luego vamos a hablar sobre la evolución y las perspectivas de los viajes para después centrarnos en las características del viajero chino. Finalmente voy a englobar un poco el primer, segundo y tercer punto en algunas reflexiones finales para luego darle pase a Cintia para que nos converse un poco más sobre la negociación con este mercado. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la primera parte que es las características del mercado chino. Como ya les había adelantado un poquito, de hecho a nivel viajes es un mercado bastante importante y no solo a nivel viajes sino es que es la segunda economía más importante a nivel global después de Estados Unidos. E incluso estamos viendo que en tiempos de la pandemia ha sido bastante reácido y ha mantenido tasas de desempleo bastante bajas. Tenemos una población activa importante y muchos de ellos deseosos de viajes. Vamos a ver un poco la pandemia porque de hecho es algo que ha ido afectado el panorama global y con ello también el turismo que justamente en el caso de China ya se encuentra controlado. Vamos a ver las cifras evolutivas y vemos que a la semana pasada, tenemos la cifra del 19 de noviembre, ya solamente se presentan 23 casos a nivel nacional para este mercado tan grande que nosotros conocemos. De hecho, la mayor parte de la población ya se encuentra vacunada y justamente están teniendo una serie de cuidados para evitar que nuevamente hay un crecimiento en la ola de contagios. Y eso lo vemos que ellos tienen bastante cuidado, no solamente con el tema de los protocolos, sino también en la forma en que ellos están comenzando a vivir en estos momentos. Vamos a ver que incluso tienen cuidado no solamente a través del licenciamiento social, ponen en cuarentena incluso hasta los paquetes que vienen del extranjero. Cuando me refiero a paquetes, me refiero a sobres, a cajas, no en este caso paquetes turísticos. A ese nivel de detalle o de cuidado están teniendo para evitar una propagación o un futuro contagio. De hecho, también China está siendo muy cuidadoso y le está pidiendo también a los ciudadanos que se aprovisionen de productos de emergencia esenciales para evitar el flujo de personas dentro de la ciudad. En algunos casos, como no ha habido nuevos rebotes, inmediatamente confinan esa zona para evitar que se propague. Si hay una tolerancia cero o una política de tolerancia cero, que es como ellos lo han denominado a partir de la generación o la afección que pueda haber a través de estos contagios. Y justamente eso también está asociado a que está muy cerca a los Juegos Olímpicos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado para evitar que puedan haber futuras propagaciones o que se presente a una siguiente ola. Entonces, en ese escenario, tenemos que hay diversas restricciones en el mercado chino. Pero como nosotros sabemos, esta es una fotografía actual, ¿sí? Entonces, ello va a ir evolucionando en el tiempo a medida que vaya avanzando más el tema de la vacunación global, que pasen en todo caso también los Juegos Olímpicos, entre otros aspectos. Vamos a ver que los viajeros que vienen, que salen de China y regresan, tienen un periodo de cuarentena bastante amplio, lo cual en este momento podría un poco reducir la intención de viajar. Pero como les comento, es una foto actual. Veamos este mercado como oportunidad y ver cuáles son las características y elementos que nosotros podemos promocionar, comunicar y vender en este mercado más adelante. Es un momento en el que podemos comenzar a trabajar nuestra estrategia. Veamos un poco la evolución y las perspectivas del mercado. De hecho, esta información que tenemos aquí es la información antes de la pandemia. Entonces, nos ayuda a tener un poco cuál es el punto máximo que tenían de cantidad de viajes los chinos, ¿sí? Entonces, estamos hablando del 2019, un periodo antes de la pandemia. Estamos hablando de un grupo de viajes, un número de viajeros bastante importante. De hecho, de este grupo de viajeros, ¿no? Que estamos hablando de 119 miles de millones, 259 millones están destinados a Latinoamérica, viajaban a Latinoamérica. Estamos hablando de un grupo un poco más reducido de mercados a larga distancia, en este caso. Y luego 41, 41 millones visitaban nuestro país. Esta era la cifra en 2019. De hecho, el mercado chino, como les mencionaba, es uno de los mercados más importantes emisores de turistas a nivel internacional y representa casi el 8% del número de turistas al mundo. Hacia Perú venía evolucionando de una manera positiva. Veíamos un crecimiento sostenido desde el 2010 al 2019, ¿sí? Vemos que en el 2020 efectivamente fue afectado por la pandemia, justamente con todos los otros mercados, pero sí había una tendencia a querer buscar destinos como el nuestro, que ahora vamos a ver un poco más adelante qué características está buscando este chino cuando va a un mercado de larga distancia, no como el de nosotros. De hecho, adelantándome un poquito desde este punto de vista, la cultura es un elemento muy, muy interesante, ¿no? El chino le interesa mucho conocer culturas distintas a las de ellos, ver qué otras cosas y qué formas de vida tiene que ofrecer otras latitudes del mundo. Veamos aquí cómo hemos ido recuperándonos durante la pandemia, de hecho, estoy colocando aquí otros mercados, a Perú, a Chile, a Ecuador y a Colombia. Y este tema lo manejamos de forma conjunta, ¿por qué? Porque el chino como viene de larga distancia, de hecho, no es que solamente va a visitar el Perú, sino va a visitar otros destinos. Es por hecho que la recuperación crece de forma conjunta. Vamos a ver que efectivamente nosotros nos hemos visto un poco impactados, además de las restricciones de China, por las restricciones que hemos tenido en nuestro país, que mientras que poco a poco vayan a ir reduciéndose, vamos a comenzar a recibir más turistas tanto de China como de otras latitudes. En este caso en particular, es importante mencionar que de los turistas que visitan el Perú, seis de cada diez visitan otro vecino de Latinoamérica. Cominan, por ejemplo, con Chile, con Ecuador y con Colombia. Quisimos también ir un poco más allá y ahondar, ok, los chinos los comentábamos comentábamos que China actualmente está restringido por todas estas políticas para volver a viajar, del confinamiento y también de la cantidad de días que uno luego tiene que pasar en casa. Entonces, tenemos esta pregunta que la realizó el Drummond Trail este año sobre cuándo ellos tendrían la intención de volver a viajar por vacaciones. y se dividió en dos dentro de China y fuera de China. Lo que a nosotros nos interesa en este caso es fuera de China. Esta pregunta se le hizo a personas que ya tienen el hábito de viajar. Ok, entonces estamos hablando centrémonos porque queremos ver la reactivación en las barras más oscuras, en la barra azul y en la barra celeste. ¿Sí? De tres a seis meses y un año. Estamos viendo que casi la tercera parte de las personas que solían viajar tendrían la intención de viajar en el próximo año. Entonces, aquí es donde estamos viendo la oportunidad. En este mercado que actualmente está confinado pero está deseoso de volver a viajar. Entonces, cuando nuevamente se reduzcan algunos elementos asociados al viaje, van a estar muy ansiosos por querer visitar, por querer conocer otros destinos. Es un mercado latente, un mercado importante que hay que estar atentos de cómo vayan a ir evolucionando estas restricciones que actualmente se presentan en el mercado. También, esta es información que la tenemos a través de Forward Kiss y también de Dragon Trail que se hizo a la cadena comercial a través de un análisis sobre las políticas restrictivas y también la intención de viaje. y se preguntó cuándo se podría lograr resultados similares al 2019 teniendo como comparativo un año prepandemia. Entonces, lo que estamos viendo acá es la evolución en comparación al 2019. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el 2020 se llegaron a resultados que representaban el 13% de lo logrado en 2019. y así se tiene que aproximadamente entre el 2023 y el 2024 lograría unas cifras similares a las que teníamos en el momento previo a la pandemia. Vamos a ver que se proyecta que el mayor crecimiento se da entre 2021 y 2022 y esta información está muy relacionada con lo que veíamos en la lámina anterior con respecto a esta intención de querer viajar en el próximo año. Tres de cada día queríamos viajar en el próximo año. Entonces, al ya conocer que es un mercado que tiene interés de viajar y que está muy ansioso, muy deseoso de hacerlo, sin embargo, todavía tenemos algunas políticas que podrían restringir estas ganas de viajar, hay que ir buscando qué información, qué estrategias que nosotros podemos utilizar para llegar a este mercado chino que justamente se va a disparar en el próximo año. Entonces, para eso es importante poder conocer un poco las características que tiene el viajero chino. Y aquí es donde les voy a presentar alguna información sobre este mercado. ¿Sí? Primero, es interesante cuando nosotros analizamos un mercado al cual vamos a ingresar, además de conocer los factores culturales que son claves, especialmente con los mercados asiáticos, justamente hoy estamos presentando el mercado chino, luego vamos a presentar el mercado japonés y vamos a ver que son muy distintos entre sí y también muy distintos con el latinoamericano. Entonces, es importante conocer todo lo que hay detrás de y también las estacionalidades, los momentos de viaje, cuáles son los feriados, porque justamente los feriados son los periodos donde se intensifica esas ganas de viajar. ¿Sí? ¿Cuántas vacaciones tienen? Porque a partir de eso nosotros podemos plantear cuántos días va a durar nuestro paquete, nuestro viaje turístico. ¿Sí? Y de hecho, aquí estamos viendo un poco los periodos más comunes donde se suelen viajar que están muy asociados a las festividades. Año nuevo, el año nuevo chino, que es un periodo donde se viaja bastante, y vamos a ver otra serie de festividades anuales que se están dando, por ejemplo, en abril, mayo, entre mayo y junio, septiembre, ya inicios de octubre, que es el Día Nacional de China. De hecho, cuando hablamos de vacaciones, se habla de un periodo aproximadamente de 15 días, en algunos casos es manejable dentro de las empresas, ¿no? Entonces, es algo que también hay que tomarlo en consideración. Al ser nosotros un mercado a larga distancia, también sabemos que este turista se va a quedar de cara por un periodo más prolongado. Justamente, dentro de los turistas que visitan nuestro país, tenemos al mercado chino, uno de los países donde pasan más noches dentro del Perú, ¿sí? Y justamente comparten el Perú con un paquete que también visita otros países de la región, como ya lo habíamos mencionado. Conociendo un poco al vacacionista, al viajero chino, en este caso, nos hemos enfocado en el que ya visita Perú para saber quién es este chino que ya había venido a nuestro país. Tenemos que hay más hombres que mujeres en este caso. En el caso de rango de edad, vamos a ver que son personas, en la mayoría de ellos, de 25 a 44 años de edad. Entonces, son personas que trabajan, que probablemente ya han terminado los estudios, ¿sí? La mayoría de ellos incluso tienen estudios posteriores, ¿sí? Es un mercado mucho más educado que otros mercados. Estamos viendo aquí que casi cuatro de cada día cuentan con estudios de posgrado, ¿sí? En caso de estado civil, estamos viendo que la mayoría es casado o conviviente, pero también estamos viendo que la mayoría no tiene hijos. Entonces, aquí hay oportunidad para trabajar, de repente, viajes de pareja, viajes de solos, ¿no? Viajes de amigos, porque justamente estamos viendo que todavía no están en esa etapa donde tienen o viajan con niños. De hecho, en el caso del mercado chino hay que ser muy, muy cuidadoso porque China es un país bastante amplio y al ser un país bastante amplio van a presentarse algunos matices en la cultura de este país de acuerdo a la ubicación, a dónde viva este turista. Entonces, aquí les estoy resumiendo un poco algunas características generales que puede tener de acuerdo al lugar de procedencia este turista. Vamos a hablar, por ejemplo, de China excepcional, donde está Pekín y China del Oeste. En este caso, sabemos que hay chino y hay diferentes dialectos. En este caso, hablan de manera estandarizada chino-mandarín. de hecho, las relaciones personales son más importantes que en el trabajo, entonces hay que buscar acá, nosotros tenemos un socio, buscar establecer una relación personal, socializar. En este caso, también buscan mucho conocer, pero desde el punto de vista social, conocer las historias que hay detrás del destino. les gustan mucho los hechos históricos de los países, entonces estamos viendo desde el punto de vista histórico o cultural que podemos ofrecerle algo interesante. Ellos también miden sus gastos, ven bastante la relación calidad-precio, no quiere decir que no van a gastar, pero van a pagar el precio justo y el precio adecuado. Les gustan los alimentos con sabores condimentados, con mezclas de sabores, entonces, ¿qué podemos ofrecerlo acá desde el punto de vista de nuestra gastronomía? para llamar la atención de este turista que está visitando nuestro país. De hecho, es la parte del país que está menos expuesta a otros estilos de vida del extranjero, entonces, hay algunos elementos y algunas características que nosotros de repente vamos a tener que explicarlos un poco más al momento de llegar al destino, de cómo funcionan algunos elementos que no necesariamente en China ocurren de la misma manera. En el caso de aquellas personas que viven en China del Este, vamos a ver que en esta ciudad es una ciudad bastante empresarial, habitan muchos empresarios y de hecho, al ser empresarios y al tener contacto con diferentes regiones y diferentes países del mundo, sus estilos suelen ser mucho más modernos, más sofisticados, la mayoría tienen familia, tienen conocidos, amigos en otros lugares del mundo y de hecho, ellos hablan, conocen el chino mandarín, pero hablan otro dialecto, el shangailés. Entonces, aquí, decir, coloca tu página web en chino es bastante amplio, estamos viendo que acá hay chino mandarín, chino shangailés, ¿sí? Entonces, hay que conocer cuál es el idioma oficial que ellos hacen. Luego, en el caso de China del Sur, en este caso, ellos prefieren los servicios de calidad y son menos sensibles al precio. Entonces, es un turista que probablemente esté mucho más orientado a un mercado de lujo. Presentan mayor gasto, también presentan mayores ingresos, ucheng, en este caso, el chino cantonés y no conocen el chino mandarín pero prefieren no hablarlo. Entonces, si tenemos un guía que quiere hablar en chino, hay que asegurarnos de dónde viene ese turista, ¿sí? Si es que este guía habla chino mandarín o habla chino cantonés o qué otro dialecto usted habla. En este caso, tienen bastante experiencia internacional y les gusta experimentar y conocer nuevas culturas. Entonces, dentro de este gran país tenemos diferentes matices dentro del turista que estaríamos atrayendo a nuestro país. Con los campos un poco, ya un poco más a nivel general, de cómo planifica su viaje este turista. Primero, hablemos de dónde viene. Enfocándonos en aquellos que visitan Perú, vamos a ver, en este caso, que provienen principalmente de Beijing, Pekín, después de Guangdong y de Shanghái. Ya un segundo nivel lo vamos a ver a Hong Kong, por ejemplo. A nivel global, vamos a ver que es muy parecido este comportamiento. De hecho, a nivel global, el que lidera el ranking de lugares donde viajan más turistas es Shanghái, pero se encuentra dentro de nuestros top 3. En segundo lugar, está Beijing, que nosotros lo tenemos como el primer en nuestra lista. Normalmente, como estamos hablando de viajes de larga distancia, vamos a ver un peso importante de las personas que compran paquetes turísticos. ¿Sí? Entonces, el chino va a ser bastante organizado para poder planificar su viaje y va a buscar una asesoría local para poder planificarlo. Estamos hablando de compra de paquetes turísticos. De hecho, muchas veces se busca en una oficina comercial. Solamente la tercera parte lo haría a través de internet. Los que hacen a través de internet, ¿en dónde buscan esta información? Principalmente, si estamos hablando, por ejemplo, de reservas de vuelos, estamos hablando de C-Trip, estamos hablando de Fliji, alguna página web oficial de la aerolínea, Funar, Tianyu, y en el caso de lo que son reservas a través de agencias en internet, también estaría liderando C-Trip y Fliji. ¿Ok? Desde el punto de vista de por qué habían visitado nuestro país, vamos a ver en este caso que hay un grupo importante de viaje por negocios que extendería la cantidad de días en nuestro país para poder conocer un poco más allá, conocer la cultura, conocer la gastronomía, poder visitar la ciudad, de repente poder ir a otra región y conocer un poco más de nuestro país. También tenemos un grupo importante que es el segundo grupo, cuatro de cada diez que vendría por vacaciones y cuando hablamos de la anticipación para la compra, esto es antes de la pandemia, era cuatro meses de anticipación. Sabemos que eso es una tendencia ya mundial que actualmente esta anticipación varía porque como estamos en un momento donde cambia constantemente las restricciones de viaje, muchas veces aparecen viajes de última hora cuando se abren nuevos mercados. Sobre las características del viaje cuando visitan nuestro país, de hecho estamos hablando que seis de cada diez le estaría visitando por primera vez, pero también es interesante ver el otro lado, cuatro de cada diez estaría repitiendo el destino, entonces ¿qué le podemos ofrecer distinto en la segunda visita a este turista? Vamos hablando de once noches en promedio, ¿sí? El promedio del turista extranjero es de diez noches, el gasto es mayor también al turista promedio, de hecho el turista promedio gasta aproximadamente mil trece dólares, los chinos gastan un poco más, gastan casi mil setecientos dólares durante su visita, suelen hospedarse en hoteles de alta categoría, hoteles de cuatro o cinco estrellas, en menor medida de tres estrellas y los lugares que más visitan, principalmente cuando es de negocios Lima, si no, se habla de Lima, Pusco y también de Ica, en menor medida también se combina con Puno, Arequipa y Ancash. Desde el punto de vista de las actividades a realizar, hay una mayor predominancia a buscar actividades asociadas a la cultura, ¿sí? Buscan conocer mucho cómo es la cultura local, cuál es la historia detrás de la ciudad, detrás de la cultura, le gusta combinar bastante con actividades de naturaleza, visitar reservas naturales protegidas, hacer caminatas al aire libre y eso está justamente asociado con aventura, pero cuando hablemos de aventura, en este caso, estamos hablando de una aventura un poco más soft, ¿sí? caminatas, senderismo, paseos, de repente cruceros en el Amazonas, entre otros. En el caso de China, quise destacar este punto en particular porque justamente los medios que ellos utilizan para buscar información son muy distintos a de los otros mercados. Y aquí esta pregunta se realizó a empresas del sector turismo que promueven el turismo de sus regiones en el mercado chino. Y se les preguntó ¿qué plataformas utilizaban para promover las regiones? ¿sí? Y de hecho, la página más importante es o la plataforma más importante es WeChat. Si nosotros vamos a trabajar en el mercado chino, es importante estar dentro de WeChat. Así que tener una página oficial en WeChat. Weibo también presenta un nivel de importancia clave de las páginas web en chino y alojadas en un dominio chino. ¿Para qué? Para evitar que haya problemas desde el punto de ingreso para poder visualizar la información de la web. ¿Ok? Entonces, si es que yo voy a tener una página, alojémosla en un dominio chino para evitar que haya alguna restricción de cara al acceso de información. Luego tenemos, bueno, WeChat mini program, YoYung, que es lo que es este TikTok, que también ha ido creciendo, pero de hecho hay una funcionalidad de WeChat que es muy similar a TikTok que llama más la atención porque justamente WeChat es líder en el mercado de plataformas digitales en China y luego vamos a ver otro tipo de plataformas que tienen menos importancia. Entonces, si nosotros nos vamos al mercado chino, tenemos que adaptarnos y utilizar las plataformas que se utilizan en China y tener un dominio en China para evitar que el turista de repente pueda tener alguna restricción para acceder a la información. De hecho, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunos ejemplos de las campañas, se busca videos bastante cortos, dinámicos, con contenido bastante creativo, que escale, que llame la atención de este turista. Vamos a ver que la forma de comunicación es distinta a la que se hace con otros mercados. Incluso desde PromPerú nosotros también ofrecemos una estrategia de promoción diferente a la que ofrecemos a diferentes mercados a nivel mundial. Un poco para cerrar esta primera parte sobre el mercado chino, quería compartir con ustedes unas reflexiones finales sobre lo que hemos ido conversando. La primera reflexión está asociada a tener un contenido digital bastante dinámico, rápido. De hecho, y eso está relacionado mucho con el consumo de este tipo de plataformas. Seis de cada día chinos consumen videos en vivo. Entonces, es interesante porque es una oportunidad para poder conectar con audiencias. videos en vivo tengamos en cuenta aquí, ese es un punto muy, muy básico, el horario de allá. Voy a hacer un video en vivo, en qué momento lo hago, cuándo lo hago y a través de qué plataforma y qué cosas le muestro. Contenido relevante, interesante, estamos hablando de cultura, elementos culturales, naturaleza, mostremos las maravillas que tenemos en nuestro país. De hecho, también hay una oportunidad de trabajo, de recuperación con países de la alianza. Hagamos alianza con otros países, con otros turoperadores que tengamos dentro de nuestra red o socios para poder ofrecer paquetes que ofrecen diferentes destinos. No solamente Perú, afiancemos un poco esa cadena comercial porque sabemos que este turista chino no solamente va a visitar el país, sino también otras regiones. Y al tener un mayor panorama también nos va a permitir tener una mayor llegada a este turista. Luego, también estábamos hablando nuevamente de este factor cultural, Cusco y EICA son dos elementos que llaman mucho la atención. Entonces, hay que incluirlos dentro de nuestro paquete. De hecho, el elemento asociado a la sostenibilidad y al aire libre son puntos claves al momento de hablar con nuestro turista y que justamente están muy asociados con la nueva normalidad porque nos permite convivir la experiencia en lugares abiertos. Entonces, ese es otro elemento que también podemos destacar dentro de nuestra promoción de nuestros paquetes turísticos. La comunicación y los estándares también. Cuando les comentaba sobre la cultura china, les contaba que hay otros estándares dentro de China para el alojamiento. Entonces, aquí hay que mencionar, mostrar algunos aspectos claves. Por ejemplo, indicarles cuáles son las zonas de fumadores y no fumadores. Hay que ver, hay que ser cuidadosos hasta en qué habitación colocarlos o en qué piso colocarlos. Por ejemplo, el piso 4 es considerado mala suerte, el número 4. El 6, el 8 y el 9 son buena suerte. Entonces, el turista no va a querer quedarse en un piso 4, en una habitación número 4, más si en un piso 6 o un piso 8 o un piso 9. Estos detalles son interesantes para poder nosotros tenernos en consideración al momento de dedicar al turista dentro de un hospedaje. De hecho, ellos también les gusta disponer mucho de agua caliente para poder tomarte. Entonces, algo tan sencillo como colocar un hervidor en el cuarto va a ser bastante valorado por ese turista. También veamos quién va a ser el guía que nos va a acompañar. Si conoce el idioma, en este caso el cantonés o el chanlandés o el mandarín, de acuerdo al grupo que nosotros estemos guiando en nuestro país. Bueno, entonces, hasta aquí quería compartirles estas reflexiones. Ahora invito a Cintia para que nos presente un poco más sobre la forma de negociación con el mercado chino. Cintia, adelante, bienvenida. Hola, Maju, ¿cómo estás? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Te dejo, Cintia, adelante, gracias. Perfecto, muchas gracias, Maju. Bueno, buenos días, buenos días con todos los que se han conectado, que están interesados en conocer un poco más sobre los mercados asiáticos. Vamos a continuar la ruta hacia cómo hacemos negocios con el mercado chino. Maju ya nos ha dado una primera presentación de este gigante asiático. El día de hoy vamos a abordar estos temas, la promoción del destino de Perú en China, cómo negocio con el mercado chino, elementos claves en una negociación exitosa, cuatro, qué buscan los compradores y qué no, puntos más valorados en una relación comercial y seis aspectos claves y diferentes del mercado chino. ¿Sí? Bueno, la promoción en China, ya justo nos comentaba María José de que el mercado chino tiene cierta popularidad, es peculiar este mercado, ¿no? y ha sido un gran reto para Perú entrar al mercado chino y hacer una promoción turística. Por lo general, bueno, China es uno de los países más digitalizados y tiene el mayor número de usuarios de teléfonos móviles y de internet. Estamos hablando casi del 95% de la población, esto nos da que es un mercado, es un gran mercado de consumidores. Ya María José nos había adelantado que aproximadamente 62% de los usuarios de internet gustan de ver videos en vivo, ¿no? Entonces, estas cifras ya nos dan una perspectiva de que este es un mercado altamente influenciado a nivel digital. Y es que por eso que PromPerú entendió las peculiaridades de este mercado y ha apostado por una estrategia digital ya que venimos desde el año 2017. Comenzamos con la implementación de nuestra página web que es la que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Es una website que se creó desde cero con un equipo allá en China con contenido que va enfocado al usuario chino. no fue una simple traducción de lo que ya teníamos. No fue así porque no aplicaba realmente para el mercado. Se tenía que trabajar algo desde cero y algo que sea acorde a las necesidades de este turista. ¿No? Hemos trabajado bastante contenido digital que están tanto en nuestra website y en nuestras plataformas digitales en China también. Contenido del destino contenido donde han participado también influenciadores chinos ¿No? Para ya tener una cercanía más con con el usuario de no solo publicidad sino de que ya un influenciador una persona influyente les cuente le hable sobre el destino. ¿No? Entonces son diferentes acciones que hemos desarrollado durante todo este tiempo para captar el interés del potencial turista chino. Tenemos la página web pero esto no era suficiente. nosotros tenemos cuenta oficial como Perú Perú Turismo en las principales plataformas digitales WeChat que es el mayor medio de comunicación tenemos Weibo que su similar viene a ser una especie de Twitter tenemos Duoyin que aquí en occidente la tenemos como TikTok Muffinwall que es como un similar a lo que vendría a ser Triadvisor en todas esas plataformas nosotros tenemos presencia exclusiva para la promoción de Perú y ¿por qué y por qué hemos ¿por qué no vamos con Facebook porque no vamos con nuestro Instagram bueno les comento que China es un mercado digital con un sistema digital cerrado entonces las aplicaciones que son comunes para nosotras Facebook Twitter Whatsapp que funcionan tanto en Europa como en Estados Unidos acá en Latinoamérica no funcionan están bloqueadas es por ese motivo que ellos tienen cuenta con sus propias redes sociales más adelante les vamos a mostrar un video un video promocional este año por temas de desde la pandemia nos hemos enfocado más que todo a hacer una promoción digital fuerte en todas nuestras redes sociales con videos cortos de uno de un minuto de tres minutos resaltando las diferentes atractivos turísticos de Perú diferentes segmentos también de la del destino ¿no? ahora si me permiten bueno por un tema de conexión realmente me he tenido que conectar desde cámara pero se me está complicando un poco entonces con el permiso de ustedes voy a tener que apagar mi cámara entonces voy a seguir solamente con el audio ok bueno ya que hemos ahorita entrado ya les he dado un poco más sobre lo que viene a ser el tema de la de la promoción digital en China voy a entrar un poco más al tema de cómo negociamos con este mercado chino empezando de cómo es la cadena comercial bueno el mercado de viajes chino es un mix de mayoristas y minoristas aunque el número de empresas mayoristas podría ser pequeño es importante conocer que ellos también operan como minoristas en algunas agencias chinas tienen alguna tienen marca nacional por lo que son conocidas en diferentes regiones otras otras solamente operan en la zona sur o en la zona norte de China entonces puedo decir que solamente está operando solo en Shanghai o en regiones más pequeñas pero hay tanto mayoristas y minoristas ahora bien una agencia china que se dedica a operar grupos de viajes al exterior debe contar sí o sí con una licencia de operación de salida de viajes internacionales esta licencia es otorgada por el mismo gobierno ¿no? entonces se les otorga solamente aquellas agencias que operan grupos de viajes al exterior si estamos hablando de una empresa de una agencia que solamente reserva un vuelo y un hotel de manera individual ellas para su operación no requieren de esta licencia porque es de manera individual solamente si están operando grupos ahora sobre cómo negociar bueno ya también habíamos adelantado en la primera parte que en general los negocios los negocios con los con los chinos se basan en las relaciones personales y una confianza les seguía comentando para los negocios también es muy importante de que para que sea las conversaciones sean de manera más clara y más fluida es recomendable que por lo menos una persona de su equipo domine el idioma chino otra acción muy recomendable también es contar con el servicio de intérprete más si vamos a una feria o a una rueda de negocios como tenemos 15-20 minutos para hacer las negociaciones para explicar sobre nuestros productos sobre nuestro servicio hacerlo en el idioma chino ahora eso no quiere decir que el inglés no nos ayude no es así para ellos tanto el inglés o el idioma chino es aceptable pero si tenemos la posibilidad de hacer la comunicación en idioma chino pues optemos por esa opción ¿no? ahora también los negocios los chinos son personas muy negociadores ¿no? definitivamente van a ponerte a prueba con solicitudes de última hora o clientes difíciles entonces para ello ustedes deben demostrar su flexibilidad su conocimiento del mercado y el control de las situaciones complejas entonces como son buenos negociadores obviamente van a tratar también de conseguir ciertas concesiones antes de la reunión o antes de una negociación lo recomendable es que ustedes tengan claro cuál es lo mínimo que están dispuestos a aceptar para que vayan a su negociación con mayor confianza puedan acelerar el acuerdo y así estén también ganando ¿no? ahora en una cita de negocios es importante hacer el intercambio de las tarjetas personales con todos los invitados un tip muy importante es que entrega y recibe las tarjetas con ambas manos no hay que guardarlas hay que mantenerlas en la mesa frente a uno ¿no? ahora los apellidos en las tarjetas vamos a ver que los apellidos chinos se escriben antes que el nombre ahora también vamos a ver en otras situaciones que es muy usual que los chinos accedan a un a un hombre occidental ¿no? entonces para que sea mucho más fácil la comunicación es muy común ello ahora elementos claves para una negociación exitosa bueno ya nos había adelantado también María José que WeChat es una red social muy importante de hecho es el app de mensajería más popular de China WeChat es una especie digamos de entre Facebook y WhatsApp ¿no? lo utilizan tanto para la vida personal como para los negocios es muy común que después de hacer tu cita de negocio un agente chino solicite agregarte a WeChat para continuar la conversación sobre el kit promocional bueno idealmente toda la información de la empresa debe estar en idioma chino ¿no? y presentarla en formato digital asegúrate de tener de incluir la mayor la información más detallada ¿no? es importante que ellos puedan tener por ejemplo el tema de los itinerarios muy bien detallados en temas de las horas de vuelo cuáles son los atractivos que se va a conocer el tema la altura ¿no? esos pequeños detalles es importante todos esos detalles es importante que estén incluidos en la información que ustedes van a proporcionar como empresa al momento de evitar una cotización también es muy importante enviarla de manera desglosar ¿no? para el agente chino es muy importante conocer el desglose de los precios incluyan imágenes mapas descripciones en alta resolución le facilita también a ellos y como y como recomendación es también que lleven una tarjeta en versión chino para sus reuniones ¿qué buscan los compradores y qué no? bueno si vamos si nos enfocamos en aquellos agentes de viajes que están orientados a un público joven entre los 25 y 40 años con una modalidad de viaje FIT este grupo de agentes de viajes están orientados a buscar productos de cultura milenaria patrimonio cultural patrimonio declarado por la UNESCO turismo de naturaleza actividades de aventuras que estén al aire libre gastronomía los restaurantes reconocidos a nivel internacional Perú es muy conocido por su gastronomía así también experiencias con las comunidades locales ahora si estamos hablando de aquellos agentes de viajes que están orientados a un grupo senior que van de 40 a 65 años que realmente este es el grupo que antes de la pandemia venían a Perú digamos venían a Latinoamérica en general en mayor cantidad ¿no? porque tienen un mayor poder adquisitivo también por temas de tiempo a este grupo de viaje lo que están podríamos ofrecer productos o atractivos relacionados a turismo de naturaleza también patrimonio cultural cultura milenaria el tema de la Amazonía aventura aventura pero no 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 fuerte sino no actividades al aire libre aventura ligeras ¿no? ¿qué no buscan? bueno definitivamente informalidad respuestas ardías que le ofrezcan algo que no le van a poder cumplir ¿no? que sobrevaloren un destino o algo que no lo cumplan y un dato interesante es que cuando le preguntamos a las agencias chinas qué cosas les preocupa sobre Perú para su grupo de viajes para sus clientes siempre nos menciona el tema del guía ¿no? cuando cuando tengan un grupo cuando hacen un grupo chinos asegurense del guiado ¿no? del líder el guiado tiene que ser en idioma chino chino mandarín y tiene que liderar esto ¿no? el líder tiene que coordinar con el grupo ¿no? esa es la mayor preocupación con el tema del idioma puntos que valoran más para una relación comercial bueno siempre valoran si en el equipo hay una persona que domine el idioma chino o que las negociaciones que la comisión se haga en idioma chino porque le facilita mucho más a ellos ¿no? que el material promocional esté en idioma chino que esté súper detallado como ya se lo habíamos mencionado una respuesta muy rápida a las solicitudes que ellos hacen hay que tener en cuenta la diferencia horaria ¿no? pero tiene aproximadamente como 13 horas de diferencia con china una atención personalizada también es muy valorada finalmente para cerrar mi presentación vamos a ver aspectos claves y diferenciadores del mercado chino bueno el primer aspecto es relacionado al tema digital es un ecosistema totalmente diferente al ocidental las redes que nosotros conocemos no funcionan en china y tienen su propia red su propia redes sociales la principal de ellas es wechat así que ustedes como turoperadores como agencia de viajes empresas que ya van a hacer negocio con este mercado es importante que al menos se descarguen en su teléfono wechat porque ese va a ser el principal medio de comunicación con su contraparte ojo que tanto wechat como el correo electrónico son los medios de comunicación más aceptados pero obviamente la manera más rápida es a través de wechat wechat te permite transferir archivos hacer llamadas individuales hacer llamadas en grupos hacer video llamadas es una aplicación muy completa y por eso gusta mucho a los usuarios chinos otro aspecto importante es también el tema de la planificación si estamos hablando del viajero silver es aquel que está comprendido entre las edades de 40 a 65 años de edad que es el que antes de pandemia ha estado viajando a sudamérica ellos tienen una planificación de viaje entre 1 a 3 meses y por lo general es a través de una agencia el viajero joven de 25 a 40 años está interesado más a una oferta nueva y en general también hay muchos en los últimos años se ha estado vendiendo Perú como un monodestino conocemos que por ser un viaje a larga distancia tienen el tema de la combinación de los países pero ya desde hace unos años atrás dos o tres años atrás Perú se está vendiendo ha crecido la venta como monodestino entonces hay que ofrecer también nosotros cuando vayamos a negociar nuevas experiencias experiencias con los locales cosas que les llame mucho la atención a ellos eso entonces ahora vamos a terminar esta presentación de China mostrarles un video que ha sido lanzado este año como parte de una de las tantas campañas que hemos lanzado para fomentar y tener presencia en el mercado chino ahora justamente en plena crisis con esta pandemia lo que hemos hecho es un reforzamiento del video adelante por favor Fiorella si nos puedes ayudar con el video de la de la muchas gracias Cintia por tu aporte llamamos nuevamente a María José Cintia creo no sé si estás presente otra vez creo que falló bueno los invitamos a realizar sus preguntas en el chat vamos a iniciar con algunas me comentan cuáles son las principales consideraciones que se deben tener para crear productos turísticos en el caso del mercado chino es bastante particular si justamente estamos hablando de un peso importante la cultura pero es una cultura vista desde un punto diferente no solamente mostrar nuestros atractivos sino mostrar la que es la historia detrás de esa cultura se valora mucho esa interacción cultural que tenemos con las diferentes culturas que tenemos en nuestro país como podría ser de repente alguna actividad con comunidades conocer la historia detrás de la preparación de nuestras comidas poder ver como se dice el lado B de la cultura no solamente sino el circuito tradicional otro tema interesante de hecho para el mercado chino es que justamente el mercado los chinos valoran mucho ese contacto social que veníamos haciendo entonces nosotros como peruanos somos una cultura bastante alegre sonriente que da bienvenida a los turistas entonces no perdamos eso en nuestros puntos de contacto siempre contacto visual una sonrisa de hecho el chino valora mucho el tema no verbal también dar un pequeño regalo un pequeño presente es algo que valora mucho el chino es muy bien recibido incluso es visto como una forma de respeto y tener en consideración todos esos elementos que habíamos mencionado cuando damos un objeto siempre entregarlo con ambas manos que es una forma de mostrar que estás cuidando de la otra persona que le estás entregando desde adentro cierto cierto elemento que formaría parte de entonces siempre mostrar ese lado respetuoso mostrar ese contacto humano y esta riqueza que tenemos desde el punto de vista cultural y social dentro de nuestro caso acá tengo otra pregunta de milagros milagros por pregunta si los chinos no vienen con mucho tiempo porque hacen un multidestino usualmente visitan el norte que es tan rico en historia de preinca en el caso de chino este normalmente visita inicialmente lo que es el circuito tradicional de hecho el mercado chino lo tenemos dividido prácticamente en dos en aquellas personas que vienen por negocios y que extienden su visita y visitan otras regiones de nuestro país y luego tenemos aquellos que si vienen por vacaciones también es interesante porque de hecho en el mercado chino hay muchos pequeños segmentos el joven si suele viajar más y puede ir también a zonas del norte pero en el caso de los chinos que pertenecen a una edad por ejemplo de la generación X suelen hacerse el circuito tradicional en algunos casos también visitan la selva de nuestro país como madre de Dios y también estarían visitando lo que sí cae una pregunta para Cintia mi material está en idioma inglés ¿puedo usarlo para compartirlo con la contraparte china o necesariamente el material debe estar en idioma chino? Idealmente debe estar en idioma chino pero si lo tienen en inglés realmente no hay ningún problema tanto para negocios el lenguaje de comunicación aceptados es tanto el idioma inglés como el chino ok y me consulte también ¿qué buscan los agentes chinos de sus socios peruanos? bueno en base a las a lo que ellos nos han manifestado principalmente buscan tener material promocional en China ¿no? información de mejor calidad detallar los destinos los lugares donde se va a visitar ya les comentaba el tema de poner la distancia las horas de vuelo el tema de la altura de los atractivos que se va a visitar la atención ellos buscan atención tanto en chino como en inglés para vender también el destino y para que ustedes puedan vender sus productos sus servicios se les recomienda también que puedan incluir fotografías de alta calidad que les compartan fotografías digitales ¿no? para que ellos puedan ver los servicios que ustedes ofrecen también ok ok chicas les agradezco mucho su participación en este primer bloque gracias a ti Jerela gracias Majo gracias Cintia gracias vamos a pasar al segundo bloque el segundo bloque este es para nuestro último y segundo bloque y bueno vamos a conocer un poquito más sobre el mercado japonés para ello nos va a acompañar nuevamente María José y Magaly Magaly es licenciada en administración de turismo de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos y Máster en Gestión y Auditorios Ambientales en la Universidad de Pura cuenta con experiencia en la organización de eventos de liderazgo talleres en temas relacionados a calidad de servicio y sensibilidad en temas ambientales desempeña desde 2007 la función de especialista de los mercados Corea del Sur y Japón hola María José nuevamente bueno Fiel ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias perfecto entonces en este segundo bloque les voy a acompañar ahora mencionándoles algunas características del mercado japonés la dinámica va a ser muy similar al primer bloque vamos a hablar primero algunas características de mercado luego la evolución y las perspectivas de viaje vamos a conocer sobre las características del viajero japonés y finalmente algunas reflexiones para luego invitar a Magali para que nos cuente un poco sobre el mercado desde el punto de vista desde la negociación entonces empecemos con esta primera parte sobre las características del mercado japonés y de hecho justamente hoy día nos hemos visto con dos grandes el segundo y la tercera economía más grande del mundo si en el caso de Japón estamos viendo que es una economía bastante activa justamente la tasa de desempleo no ha sido muy afectada con la pandemia y tenemos un ingreso promedio anual per cápita mucho más amplio que otros países y eso nos permite poder trabajar diferentes oportunidades y justamente desde el punto de vista turista vamos a ver que incluso es un turista que suele ir a opciones un poco más acomodadas desde la pandemia desde ese punto de vista también vemos que fue afectada tuvo tres olas importantes la última fue en septiembre de este año y actualmente tiene bastante controlada la situación ¿sí? incluso justo la semana pasada vimos que ya después de 15 meses no tuvo ninguna muerte por COVID y eso es importante porque ya son elementos que le va a dar seguridad al local para que comience a viajar nuevamente para que comience a activar y se sienta más seguro al momento de hacer sus actividades entonces tenemos un japonés que está mucho más seguro o se siente mucho más seguro de cara a poder salir viajar con los seres ¿sí? tenemos estímulos también económicos que están ayudando a reactivar a las familias que han sido afectadas durante la pandemia y por otro lado se está reforzando la vacunación con una tercera dosis de Pfizer que justamente es el tercer punto que estamos mencionando aquí también como pasaba con el mercado chino justamente Japón es muy cuidadoso con estos aspectos y también a la fecha hay una cuarentena de 14 días a retornar al país lo cual puede frenar mucho lo que son los viajes internacionales pero como les comentaba esta es una foto actual de la situación sabemos que cada vez más se están disminuyendo diluyendo ese tipo de acciones para haber mayor apertura a los viajes entonces aquí sí les recomiendo que sigamos monitoreando esta situación para ver cuál va a ser el momento ideal para comenzar a movernos dentro de CESI veamos un poco la evolución y las perspectivas de los viajes entonces también aquí tenemos una foto de antes de la pandemia de cuántos viajes al mundo hacían desde el mercado japonés estamos hablando de 25 mil millones de viajes al mundo a nivel mundial estamos llegando solamente al 2% del total de viajes a diferencia como teníamos con China que estábamos llegando al 8% pero igual sigue siendo un mercado bastante importante y al mismo tiempo vamos a ver que el chino gasta más y eso es interesante desde ese punto de vista porque en volumen en cantidad de ingresos que podemos generar nos da una gran oportunidad a Latinoamérica vamos a ver que son 209 millones de viajes a Latinoamérica que se realizaron en el 2009 y de los cuales 40 millones fueron hacia Perú aquí en la evolución del mercado japonés hemos tenido unos picos en 2013 y luego se han venido de manera sostenida prácticamente desde 2014 hasta 2019 en 2019 versus 2018 hubo una pequeña caída pero justamente esa caída se debió a una caída global de viajes sabemos que de 2018 a 2019 hubo una reducción una contracción de viajes a nivel global producto de una crisis económica que se vivió en esas fechas entonces fue más que todo una caída orgánica más que un descenso en el interés de los viajeros japoneses en nuestro país veámoslo aquí también de manera conjunta por esa opción de multidestinos que nosotros habíamos venido evaluando también en el mercado chino vamos a ver que en este caso la recuperación ha sido mayor hacia Perú había mayor interés en venir a Perú en comparación a otros países de la región como pueden ser Chile Ecuador y Colombia y también antes de la pandemia justamente estábamos compitiendo más con Ecuador lo interesante aquí es que muchas veces hay esa combinación entre Perú y Ecuador no hacen actividades en naturaleza cultura en Perú y muchas veces hacen sol y playa en Ecuador entonces también hay que mirarlo aquí de una manera conjunta la información que pudimos obtener de cara a Japón quisimos traer la información actualizada sobre la situación de los viajes pues esta de aquí que fue obtenida a través de de las agencias de suroperadoras de Japón YATA para conocer un poco cómo había cambiado el mercado emisivo en millones de dólares desde Japón al mundo si aquí estamos viendo el mercado de turismo interno en Japón el turismo emisivo y el turismo receptivo en nuestro caso nos interesa el turismo emisivo y justamente estamos viendo que si ha habido una contracción y esta contracción principalmente son por estas restricciones que hemos venido mencionando no es que las personas se estén dejando de viajar sino han migrado a un turismo interno debido a esos 14 días de cuarentena que están que están teniendo al momento de retornar a su país es por ello que tenemos la hipótesis de que cuando esto se modifique las personas que estaban viajando nuevamente van a regresar a viajar fuera que es algo que ellos están ansiando también en este caso no hemos tenido información desagregada de Japón por intención de viaje pero sabemos por características del mercado a nivel global que también están más o menos en la misma relación de 3 de cada 10 estarían interesados en visitar destinos internacionales una vez que se reduzcan las restricciones al momento de retornar al destino momentos en cuando viajar vamos a ver que en Japón de hecho la distribución de los feriados es bastante amplia tiene 22 feriados a nivel anual tenemos desde año nuevo desde celebración de la mayoría de edad de la fundación de Japón en la equinoxia de primavera el día del emperador de la constitución y miren por acá por ejemplo en mayo tenemos 1, 2, 3 feriados seguidos y normalmente lo hacen como un feriado largo juntamente con los fines de semana aquí hay una oportunidad interesante en mayo a inicios de año en enero luego tenemos algunos otros feriados en julio agosto en septiembre en noviembre y en diciembre de cara al número de vacaciones que recibe un trabajador promedio en Japón son 20 días anuales entonces eso también es interesante tenerlo en consideración para poder planificar y crear nuestros paquetes turísticos y normalmente los periodos donde más vacacionan es en el periodo de verano que en este caso es de julio a septiembre y por otro lado también durante las vacaciones escolares entre julio y augustus conozcamos ahora un poco sobre el vacacionista japonés que visita nuestro país vamos a ver que hay una proporción similar entre hombres y mujeres en este caso también como pasaba con el mercado chino hay mayor cantidad de personas solteras y sin hijos entonces las características y las actividades que vamos a incluir en nuestros paquetes tienen que estar más orientados a este tipo de turista en la edad es ligeramente menor al turista chino en este caso estamos hablando de personas desde 15 años hasta 44 años es un rango bastante amplio tenemos un grupo de jóvenes bastante importante y también un grupo de adultos de 35 a 44 años nuevamente a diferencia de el vacacionista tradicional tenemos personas que son más instruidas en el promedio y eso también va a orientar un poco a la información que van a buscar son mucho más informados más orientados y justamente también van a buscar opciones que también tengan algún contenido cultural y que puedan dejar algo al destino de hecho como vimos que hay un grupo importante de vacacionistas millennials que son las personas que pertenecen a este grupo de 25 a 35 años quisimos explorar un poco más sobre las características de este vacacionista para poder un poco ir orientando la forma en cómo nos vamos a comunicar con ellos y de hecho aquí la digitalización es clave no son personas que van a buscar información por la web vamos a ver más adelante cuáles son esas webs de hecho son personas que se han criado con padres tradicionales que son los baby boomers y han estado en una etapa de y han crecido en una etapa de crecimiento económico o estabilidad económica entonces son bastante positivos al momento de poder planificar pero buscan también esa buena relación calidad precio la durabilidad las características que se asocian a obtener un muy muy buen precio por una muy buena calidad son bastante leales a la marca entonces si es que tú ya captaste a este turista probablemente va a volver a regresar contigo o a recomendarte entonces es interesante este punto de vista lo están abandonando en algunos casos los valores tradicionales que este por por un poco esta esta autoexpresión o estas ganas de mostrarse desde un punto de vista diferente pero también por otro lado son un poco más minimalistas si si bien han vivido una etapa de estabilidad económica no es que sean derrochadores sino es que buscan y son agradecidos con lo que tienen y optimizan recursos y eso también se va a ver desde el punto de vista de las actividades que van a hacer en el destino van a buscar opciones de repente que son un poco más sostenibles van a valorar las actividades al aire libre van a valorar el cuidado de la naturaleza de hecho cuando le preguntas a un turista chino millennial sobre qué es lo que busca al momento de viajar de manera internacional vamos a ver que van a buscar explorar un mundo desconocido entonces hay mucho interés de creer que hay más allá de conocer otras culturas de ver algo distinto a su rutina habitual también hay esa sensación de querer premiarme querer recompensarme crear momentos únicos ese tema de la socialización es bastante interesante aquí regresar renovado entonces actividades que te permitan un poco cambiar ese chip ver la vida de una manera distinta como les dicen life changing es algo que va a llamar mucho el interés de ese turista y eso también está relacionado con este último punto de una experiencia que te haga crecer ya de cara a la planificación y el desarrollo de la experiencia en Perú bueno la mayoría viene de Tokio también está Kanagawa como uno de los principales lugares de emisión de turistas Osaka y de ahí hay en menor categoría otras ciudades vamos a ver nuevamente que al ser un destino de larga distancia Perú van a comprar su paquete turístico para poder organizar su viaje y uno de cada cuatro lo compraría a través de internet pero de todas maneras si vemos que hay un consumo de internet de al menos aunque sea un servicio ocho de cada diez va a utilizar el internet para reservar un servicio que van a utilizar dentro de su experiencia acá primordiza lo que son las vacaciones versus los negocios a diferencia de otros mercados de hecho solamente el 25% va a visitar solo Perú que quiere decir que siete de cada diez va a combinar Perú con otro destino así que nuevamente es importante las alianzas con otros turoperadores dentro de la región la anticipación de hecho esta es la información como les mencionaba prepandemia con cuatro meses de anticipación pero vamos a ver que esto va a ir variando de acuerdo a las restricciones y las medidas que se vayan dando algunas características del viaje es que este turista estaría visitando en la mayoría de los casos el Perú por primera vez se suele hospedar nuevamente en hoteles de alta categoría se queda ocho noches que es menos que el vacacionista promedio pero eso se debe a que visitan diferentes destinos de la región a pesar de quedarse menos gasta más entonces su gasto diario es mayor es un turista que te va a presentar mayor rentabilidad si estamos hablando de 1515 dólares en comparación a 1013 que es por 10 noches estamos hablando de un ingreso adicional diario en comparación al promedio lugares que visita Lima Cusco estamos hablando también de Ica y es interesante aquí porque justamente las líneas de Nazca es uno de los atractivos que llaman mucho la atención de ese turista justo hay un anime que está enfocado está localizado en esta situación eso también cala o llama la atención de ese turista la cultura también es interesante pero una cultura más interactiva una cultura viva la naturaleza desde el punto de vista sostenible del cuidado de conocer lo que hay detrás de visitar las reservas naturales protegidas y también hay un peso interesante de lo que es aventura algunos otros consejos para atraer ese turista japonés de hecho les llama mucho la atención la exclusividad entonces hay que hacer que esa experiencia se sienta como exclusiva autenta diferente no que sea lo tradicional lo que se ofrece sino ellos están dándoles algo más un plus después también llama mucho la animación y eso lo podemos utilizar en nuestra comunicación también es interesante la opción al japonés de hecho muchas veces el japonés no se confía mucho en su nivel de fluidez que tiene el inglés entonces prefiere que le hablen en japonés en algunos casos lo que optan algunas empresas es utilizar audioguías en puntos importantes por ejemplo del guiado para que el turista japonés pueda escuchar parte de la experiencia de su idioma por otro lado los comentarios ellos buscan mucha información a través de las redes entonces los comentarios que van a poder leer aquí son importantes y aquí también es interesante justamente por el tema de las fluides si es que se pueden incluir comentarios en japonés o motivar al turista japonés que te ha visitado a que comente en su propio video veamos un poco lo que es el uso de redes sociales justamente en Japón no se usa whatsapp line es el que domina esta parte entonces es interesante que si uno está negociando conversando con el turista japonés tener una cuenta en line esto es clave de hecho en algunos casos incluso hay empresas que han optado por crear stickers para line para poder comunicarse y mostrar los diferentes servicios que puedan tener en esta plataforma si vamos a ver que youtube de hecho es uno de los principales medios que van a buscar información es la red más utilizada también vemos a diferencia en otros países que twitter está en la tercera posición en el uso de redes supera incluso a instagram y a facebook entonces son algunas herramientas que podamos utilizar para poder llegar a este turista cuando hablemos de instagram particularmente que de hecho supera a facebook se llama mucho la atención porque es conocida como la plataforma que entretiene más si entonces si es que estamos hablando de entretenimiento creemos contenido que resulte entretenido para llamar la atención y competir contra todos los otros contenidos que está consumiendo ese turista en instagram bueno ahora quería entrar un poco a algunas reflexiones finales en este último bloque de hecho cuando hablamos de un vacacionista japonés estamos hablando tener una mirada un poco más joven un poco más fresca de los viejos van a buscar esas culturas diferentes auténticas una nueva forma de ver la vida de cambiar un poco ese chip de hecho va a buscar bastante exclusividad entonces que tenemos nosotros en nuestro paquete que no tienen los otros paquetes tradicionales que se están ofreciendo si se puede incluir algún recorrido privado un acceso detrás de cámaras ver un poco alguna costumbre local alguna preparación alguna tradición es algo que va a llamar mucho la atención de ese turista van a buscar diversificar actividades entonces aquí estamos hablando de tener espacios dentro de la ciudad sí y también otros espacios al aire libre van a buscar mucho estos hermosos paisajes donde se puedan tomar fotos donde puedan convivir con el aire libre las reservas naturales es algo que llama mucho la atención también van a buscar experimentar desde diferentes perspectivas de repente preparar algo ver cómo se desarrolla de repente cierta artesanía va a jalar y va a hacer que esta experiencia sea distinta a la tradición otros dos puntos interesantes aquí es la comunicación japonés llama mucho la atención y de hecho se busca que sea una comunicación bastante dinámica más adelante cuando Magali les muestre un poco los videos y la comunicación van a ver incluso hasta el juego de cámaras que hacen este tipo de videos es muy distinto a otro tipo de comunicación y de hecho la calidad es un elemento clave entonces se valora mucho la calidad del servicio la calidad y el cumplimiento de lo que se dice entonces ellos van a esperar de que todo lo que nosotros ofrezcamos todo se ofrezca y se ofrezca de una muy buena calidad cumpliendo los tiempos hay que ser bastante puntuales orientados y explicativos con todo lo que vamos a mostrar bueno entonces yo los acompaño hasta aquí ahora invito a Magali para que nos acompañe en esta última parte en la forma de negociación hola Magali ¿cómo estás? Magali ¿no te escuchamos? sí hola ¿qué tal? ¿cómo están? hola Magali ok ¿cómo están? muy buenos días mi nombre es Magali Rodríguez y soy especialista en turismo receptivo para el mercado de Corea del Sur y Japón siguiente por favor bueno hoy día vamos a conversar sobre la promoción del destino como hemos venido trabajando Perú en Japón cómo negociar en el mercado japonés los elementos claves para una negociación exitosa qué buscan los compradores qué no buscan los puntos más valorados en esta relación comercial y aspectos claves y diferenciadores en este mercado siguiente por favor muy bien esto es esto es uno de los videos promocionales que se inició con la campaña digital que lanzamos desde el año 2019 más adelante vamos a ver un extracto bueno la cápsula de un minuto y donde van a poder ver esa diferencia justo que comentaba también María José esta campaña bueno se llama Perú el país de lo viviendo una aventura en lo no esperado unexpected Perú la nación de lo inesperado muy bien respecto a cómo negociar en el mercado japonés respecto a la cultura japonés es importante contar con una persona en relaciones públicas o un personal que conozca y que hable el japonés si tienen una persona nativa es mucho mejor porque es un mercado muy cerrado es una cultura muy cerrada ellos solamente confían en otro japonés y la confianza nuevamente es un punto clave para que ellos puedan abrir si pueden empezar a negociar con ustedes de lo contrario no se capta la atención porque ellos no confían en personas del extranjero normalmente en cuanto a la cita de negocios algo importante es el intercambio de tarjetas personales con los invitados se entrega y se recibe con las dos manos con ambas manos como se comentó también que hace los regalos para los chinos porque es porque es una muestra de respeto entonces ¿cómo es que vas a entregar la tarjeta con las dos manos y no la guardan durante la presentación? lo que pasa es que normalmente acostumbramos tomamos una tarjeta no la miramos y la guardamos o de repente vemos el nombre y decimos no sé pues Mr. Yamamoto nice to meet you pero esto no funciona así lo que tienen que hacer es tomar la tarjeta miran un momento el nombre y la colocan a un costado y lo mantienen ahí hasta que terminen la reunión eso es algo clave porque eso es lo que suelen hacer si ustedes lo guardan ya se toma como una falta de respeto igual ellos van a comprender que ustedes son de otro país y que no lo saben pero es mucho mejor sorprender a las personas haciendo lo que ellos se acostumbran a hacer muy bien en cuanto a los elementos esos elementos claves la puntualidad es muy importante ya nos ha pasado aquí en Perú cuando hemos tenido reuniones por ejemplo en APEC yo he participado en APEC como enlace de las delegaciones japonesas que vinieron en las cinco fechas que se trabajó aquí en la primera parte en el 2008 y si se tuvieron algunos problemas con la puntualidad normalmente ellos llegan 10 minutos antes 5 minutos antes de lo pactado y en cambio aquí la contraparte peruana es como anécdota pero lamentablemente sucedió llegaban 10, 20, media hora después francamente muy complicado entonces eso no puede pasar porque en el caso de negocios bueno esto era algo diplomático en el caso de negocios peor porque ellos se van a ir si ellos ven que no están perfecto se van continúan y se van a su siguiente cita o verán que es un break para ellos no porque son así están cinco minutos antes de estar muy puntuales entonces hay que hay que ver eso siempre cuando se tengan reuniones o incluso si ustedes están en una reunión ha pasado en road shows que se les indica por favor siguiente porque tienen que pasar otra mesa eso ha pasado también aquí en Perú ha pasado en Japón y eso ellos ellos respetan mucho mucho el momento entonces ellos saben que si van a seguir hablando con la agencia X le está quitando el tiempo a la agencia Y que viene siguiente entonces ellos respetan mucho eso por eso que ha pasado aquí en Perú también ha pasado que se les da la indicación muchas veces ya se les da en japonés en español para ustedes ellos simplemente les hacen la vida y ya no hablan más con ustedes porque están esperando para que pase el siguiente el siguiente cliente el siguiente vendedor en este caso el dominio del idioma japonés también es muy importante el defecto contar con un traductor ¿qué pasa con Japón? Japón tiene tres tipos de abecedarios tres tipos de abecedarios ¿para qué? el segundo que le llaman la catacana es para el idioma en extranjero para todos los idiomas extranjeros entonces ¿qué sucede? de que ellos sus vocabularios lo manejan pero no por vocales no por sílabas o sea lo manejan por sílabas ustedes no van a encontrar ahí la S sola ellos usan la SU no van a encontrar la R no existe la R entonces por ese tipo de manera de manejar el idioma y transcribirlo de esa manera su inglés no es muy bueno al contrario entonces para que entiendan ustedes su inglés es bien difícil y que ellos les entiendan tampoco porque no tienen fonética no lo tienen bien puesto no lo pueden leer pero el momento de hablarlo de expresarse es sumamente difícil porque lamentablemente como están acostumados a transformar entonces por ejemplo si una palabra es el rojo es red ellos tienen de do suena completamente distinto y no lo van a entender entonces si uno está en Japón uno bueno ya les entiende más o menos su inglés porque es una mezcla pero normalmente es muy difícil comprender su inglés de las personas que tienen mucho tiempo viviendo ya cuando ya son personas que trabajan en el estudio es más sencillo pero si es una agencia nueva tradicional que está saliendo y que habla con ustedes es mejor que tengan su traductor en japonés para que puedan desplayarse incluso entender mejor la página web en japonés muy importante también justamente por este tema que si bien van a leer el japonés es mucho mejor que lo tengan en su idioma porque también se van a poder desplayar y la manera de comunicar incluso va a ser distinta nunca ofrecer servicios que no se podrán cumplir y aquí viene el tema de la confianza si ustedes saben de que no van a por ejemplo que no se van a poder ver de fines rosados porque no es temporada porque ha habido algún problema no pueden poner van a ver sí o sí hay fines rosados porque de repente sabemos que con mucha suerte se logran ver entonces ese tipo de detalles es importante también cumplirlos si ustedes le ponen que con muchas que es si ustedes pueden ver de fines rosados van a tener mucha suerte entonces ellos lo van a comprender si es que no se ve ah no tuve suerte realmente es así ellos lo van a comprender si ustedes le dicen la verdad o que ha pasado ha habido alguna huelga ha habido algo y no pueden pasar a algún lugar y les explican la situación ellos lo van a entender tanto a nivel de turoperadores en los tc los truconductores como fits también entonces es muy importante eso porque si se tratan de decirles no es porque no se ha habido una demora y tratan de darles pretextos al final ellos se enteran de la verdad ya no van a confiar en ustedes simplemente los van a vetar y la próxima vez tomarán otro servicio o tomarán otro operador contar con el personal de contacto trasladista guía o truconductor que domina el japonés eso también es muy importante como el caso del turista chino ellos valoran muchos idiomas valoran mucho poder comunicarse en el mismo idioma porque es totalmente distinto la idiosincrasia también que se maneja es distinta entonces es mucho mejor que puedan tener ese tipo de servicios para poder ofrecer la mejor calidad en cuanto a que buscan los compradores y que no ellos están buscando en el tema de segmentos cultura aventura gastronomía y obviamente las experiencias nuevas como comentaba también María José esa experiencia nueva que te conecte con la comunidad que te conecte con el poder aprender nuevas cosas se puede ver cómo son preparaciones se puede ver cómo es la elaboración de repente la preparación de la tierra también la elaboración de cerámios los destinos destinos instagrameables ¿qué son los destinos instagrameables? por ejemplo Palcoyo por ejemplo las lagunas lagunas de Siete Colores las lagunas en Ancash esos destinos que ellos se toman una foto y que lo van a poder subir a su Instagram online al Twitter ese tipo de fotos con lugares muy bonitos muy impactantes con paisajes impactantes que ellos puedan subirlos y que puedan tener más seguidores les gusta mucho eso en cuanto a los hoteles también hoteles de alta gama y restaurantes únicos ellos el tema de gastronómico lo aprecian mucho y el tema de los superfoods también es conocido allá en Japón entonces aprecian mucho tienen productos con chía conocen la quinoa entonces es es muy apreciado eso que puedan tener restaurantes experiencias únicas en el tema gastronómico lo que no van a buscar son lugares masivos con aluminación Japón un mismo siviento que es una ciudad muy aglomerada que tiene el metro y los lugares son completamente deben haber visto algunos videos o los que han estado ya también lo saben porque es muy aglomerado so crowded entonces lo que ellos necesitan es ahora espacios abiertos espacios más libres que no tengan tanta aglomeración porque igual por todo lo que ha pasado lo que ha comentado también en María José lo que ha pasado en Japón que ya me ha dado una tercera ola entonces ellos tratan de evitar eso y obviamente no van a querer lugares peligrosos la sensación de seguridad en Japón es muy buena ellos normalmente pueden estar igual en un sitio con mucha gente pero saben que no les van a robar saben que no van a pasar y les van a quitar el monedero la billetera o el celular los celulares por ejemplo los instrumentos todo lo que es tecnología para ellos es como decir para nosotros una papa un pan realmente es algo que ellos producen entonces es muy muy barato en cambio aquí no aquí pasa que eso te lo pueden robar entonces ellos buscan lugares que definitivamente no tengan esa mala experiencia que le vayan a robar pasaporte entonces hay que buscar lugares donde ellos puedan ir puedan aconsejarles a dónde no ir también si tienes a tu pasajero para que no vaya a pasar una mala experiencia porque va a sacar su celular su GoPro no le interesa porque él no mide ese peligro porque resulta que en su zona es muy seguro en su país es muy seguro eso porque es algo muy barato para ellos eso es lo que producen y los puntos más valorados en una relación comercial los puntos más valorados en una relación comercial nuevamente es la puntualidad respetar esa promesa de venta si les decimos que le vamos a dar cinco atractivos en un itinerario respetar los cinco atractivos no siempre respetar la promesa de venta y si ocurriera algo inconveniente que puede ocurrir por cambio climático por situación política huelga etcétera retrasos decírselo siempre es bueno hablar con ellos con la verdad como les estoy diciendo decírselos no hay ningún problema ellos les van a comprender si son situaciones cambio climático en esta época ya hay lluvias ya sabemos que hay derrumbes hay un derrumbe en Machu Picchu hay un derrumbe en las líneas entonces ellos van a comprender ah van a haber retrasos perfecto entonces se reacomoda y se conversa eso es bien importante para ellos la atención personalizada también que pasa en Japón cuando uno va a Japón tienen el homotenashi el homotenashi es el servicio de hospitalidad de excelencia que ellos tienen siempre van a estar dando el mejor servicio una sonrisa tienen una manera muy delicada de también de de ir hacia el cliente de ir hacia las personas que ellos están atendiendo es muy sutil son muy corteses entonces todos esos detalles ellos lo van a valorar bastante preguntan cómo están cómo ver servicio y en cuanto al hospedaje también es una clave que cuenten con tina en los baños y habitaciones con dos camas para las parejas normalmente para los latinos europeos anglos se maneja que si viene una pareja le van a dar una habitación matrimonial la cama queen pero en este caso los japoneses respetan hasta eso también respetan mucho su privacidad y la vida en pareja suele no ser tan cariñosa por decirlo así como los latinos como estamos acostumbrados en esta parte del mundo que normalmente es una sola cama matrimonial para una pareja aquí respetan y normalmente les van a pedir dos camas y les van a pedir que tengan también su tina porque es es un tema cultural así ellos no sean de alta gama sean de una situación económica normal trabajadores normales siempre tienen tinas es algo muy común en Japón no solamente en el hospedaje en las casas sean muy pequeñitas tienen su tina parecen bañitos prefabricados pero lo tienen entonces es de acostumbre tenerlo no para cuando regresan de laburar es un momento de relajo es en la tina o el ofuro que le llaman entonces tenerlo aquí para un viaje es también muy bueno sobre todo en Cusco de repente o en lugares donde van a hacer caminatas ya saben que al finalizar regresan y toman su baño y ya están muy bien se relajan con eso entonces es algo muy importante en cuanto a los aspectos claves y diferenciadores también tenemos que los grupos son muy disciplinados y ordenados a diferencia de otros mercados incluso bueno delicamente seguido de que es el chino van a ver eso es una diferencia muy importante los que ya operan con turismo japonés lo saben son muy disciplinados en cuanto a la hora siguen aquí de las letras las normas no hay tantos problemas con eso los truconductores normalmente cuando son grupos vienen los truconductores con los grupos y van a seguir a todos lados de los truconductores no hay tanto problema de dispersión como en otros mercados que a veces no siguen normas entonces ellos sí son muy ordenados viene mi FIT igualmente le dan unas normas horarios y el problema suelen cumplirlos bueno justamente lo siguiente que siguen al pie al pie de la letra las instrucciones son bien disciplinados el canal de comunicación suele ser con el truconductor de grupo en el caso de nada en grupo siempre van a todas las instrucciones se le da al truconductor y él lo va a dar al grupo al final o en el momento que le crea conveniente y como les había comentado el poco manejo del idioma inglés por eso que es tan importante incidir en que si quieren trabajar y especializarse en mercado japonés tengan al staff de guías en japonés o los asistentes también que puedan tener trasladistas que ya puedan puedan ubicar puedan ubicar ese target esas personas porque hay personas que ya en Japón no es un mercado nuevo ya es un mercado maduro ya tiene más de 10 años entonces ya existen personas que tienen muy buen nivel de japonés y que trabajan con varias empresas y que no son exclusivos entonces siempre es bueno ya identificar identificar esas personas que ya trabajan en estos mercados que tienen experiencia para que su pasajero vaya a tener una experiencia inolvidable y de calidad como ustedes necesitan ofrecer y bueno nos vamos antes de la ronda de preguntas y respuestas por favor Flora para colocar el video este video de un minuto esta cápsula para que ellos puedan ver cómo se manejó cómo se maneja en este caso la campaña no digital que se lanzó en el año 2019 y se tuvo en este caso es el protagonista que tenemos un influencer japonés adelante por favor ¡Gracias! Muchas gracias Maga y María José por la presentación del día de hoy María José tú nos puedes unir ahí está perfecto vamos a responder unas consultas si tienen algunas preguntas por favor escríbanlo en el chat acá tenemos algunas nuevamente me pregunto María José ¿cuáles son las principales consideraciones que se deben de tener para crear productos turísticos? Cuando hablamos de creación de productos turísticos para el mercado japonés tenemos que hablar un poco de mostrar el lado auténtico del lugar de hecho japonés les gusta verlo distinto les gusta esa exclusividad al momento de visitar el destino entonces hay que mostrar sí el circuito tradicional pero poder ofrecer esas experiencias únicas extraordinarias justamente Magali por ejemplo comentaba sobre el tema de las fotos o los espacios instagrameables incluso mencionarlos dentro del momento que estés haciendo la ruta del turista decirle mira te puedes poner acá y te va a salir la mejor foto la mejor toma de este lugar entonces ellos valoran mucho esa experiencia por otro lado también es un turista que es muy organizado muy ordenado bastante respetuoso entonces nosotros también tenemos que mostrarle de alguna manera con ellos cumplir los itinerarios de una manera muy orientada muy clara si es que hay alguna eventualidad mostrarla mencionarla la naturaleza también es algo que se valora mucho entonces cuidar y preservar desde diferentes puntos no solamente desde el lado de la comunicación sino a la hora que pongamos en marcha nuestras actividades algo tan sencillo como no lleven botellas de agua o de repente darle como pequeño regalito un botilitro y tener un espacio para que ellos puedan llenar el agua y no maltratar el medio ambiente es algo que va a ser muy bien visto por este mercado incluíamos todo ese tipo de experiencias así extraordinarias únicas que les permitan tener esas experiencias memorables que tanto busca este turista ok María José muchas gracias tenemos una pregunta de Ángel creo que es para Magali pregunta ¿qué diferencias o qué qué diferencias existen entre el mercado japonés y el surcoreano en cuanto a la idiosincrasia del viajero? ¿qué tal? buen día Ángel la diferencia entre el surcoreano y el japonés el japonés es más disciplinado el surcoreano para darnos una idea es un intermedio entre el japonés y el chino es un poco más libre el surcoreano es más jovial es más libre es incluso como idiosincrasia son más cariñosos el japonés el japonés es una persona que va mucho con los límites se respeta mucho puede ser tu amigo puede ser tu amigo puede tener una confianza pero él no es una persona que te va a abrazar no en cambio su cara es más cariñoso es más cálido en ese trato el japonés no el japonés es uno de los más fríos es más frío en el trato no es que no te considere no es que de repente no sea tu amigo simplemente que tiene siempre la barrera por eso que las veñas también siempre con esta veña en general los asiáticos pero el japonés lo vas a encontrar siempre con esa barrera entonces básicamente es eso en cambio el coreano el surcoreano el surcoreano si es más jovial es más alegre es más abierto en ese lado si el japonés viene ya viviendo en otros países y pues Estados Unidos que hay muchos que han migrado de repente vas a encontrar que vas a ser como un americano más pero si es tradicional puedes encontrar eso pues puedes una persona que te va a conversar va a hablar va a consultar pero sin embargo siempre hay una barrera no siempre tienen esa distancia el distanciamiento social por eso para ellos el distanciamiento social no ha sido mucho problema como si lo ha sido para los latinos y para otros mercados no para otras naciones también ellos no el distanciamiento social para ellos es algo algo tan clásico tan típico que ya lo practican entonces yo creo que es algo muy importante de ver gracias si a nosotros nos ha costado bastante separarnos una pregunta más ¿por qué no hablan bien el inglés Magali? sí lo que dice es que al tener este silabario ellos lo trasladan entonces tratan de trasladar las palabras que están en inglés a este silabario para poder colocarlo para poder escribirlo así y poder ellos según ellos leer pero lamentablemente no lo pronuncian bien como les digo el problema es que no tienen la S sola no la tienen la N tampoco la D sola no la tienen entonces en el momento de hacer las terminaciones es bien complicado por ejemplo mi apellido ya se imaginan como un apellido para ellos no existe en sílabas no existe Rodríguez entonces ¿cómo lo dirían? ellos dicen yo do di que su no somos Rodríguez ¿me entienden? es así es así como ellos lo trabajan por sílabas tratan de transformarlo para poder encajarlo a este tipo de vocabulario que ellos tienen que es para todo lo extranjero ¿no? y bueno es algo que ya lo viene trabajando hace muchos años históricamente pero es difícil cambiar en ellos y es algo que otros países no lo trabajan por eso en Corea en China si van a decir Rodríguez de repente con un acento difícil diferente pero no tan complicado como ellos Magali Magali tampoco existe es Magari yo soy ella Magari y me dicen Magari-san o mejor me dicen Maga-san que es más fácil ¿no? entonces por eso es por eso que tienen este problema con la pronunciación han querido transformar y colocar lo que está escrito en romano a este tipo de obesidad y ahí es donde viene esta barrera no porque no encaja bien lamentablemente bueno muchísimas gracias María José y Magali la información ha sido muy interesante muy útil definitivamente y espero que a nuestros asistentes les haya podido ayudar bastante gracias chicas gracias 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 bueno con ello damos por terminado la capacitación del día de hoy espero que hayan podido atraer coger toda la información rica que nos han brindado las chicas nuevamente les recuerdo que la presentación y la grabación y la grabación del video van a estar en turismo in punto p asimismo recordarles que solo pueden recibir tu constancia de participación los que hayan asistido a todas las capacitaciones la anterior esta la que viene que es el 7 de diciembre sin embargo si es que recién se han enterado de este programa de capacitación a partir de esta sesión podrán ir leyendo un poquitos y viendo el video de la capacitación pasada que va a estar en turismo in punto p para que si puedan dar ese pequeño examen que serán de 10 preguntas aproximadamente más o menos para que así puedan obtener su constancia de participación arriba del chat está el link donde van a poder inscribirse a la última capacitación y con ello estaremos terminando esta sesión nuevamente le doy las gracias a Marita e Isabel nuestras intérpretes por habernos acompañado durante todo el evento y en nombre de PromPerú me despido y nos vemos hasta la próxima capacitación muchas gracias